Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensando se acelera el pulso Ya me estás mostrando más de lo normal Todo me ha seguido más creyendo más Este es el imán y ese es como tú Despaz, despaz, despaz Despaz